La Municipalidad de Pérez de León informó que todos los contribuyentes del impuesto de patentes tienen fecha límite para la presentación de las declaraciones de las mismas hasta el 9 de abril de este 2022 y la gestión se recibe en el Centro Integrado de Atención Tributaria. Cabe indicar que la declaración puede ser presentada por medios electrónicos, la cual debe ser enviada al correo electrónico patentes arroba mpz.go.cr. Para estos casos, el formulario debe mostrar la firma digital del patentado y adjuntarse los documentos correspondientes. Además, si usted requiere ir en la atención a este centro, el horario es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted tiene alguna duda o alguna consulta, puede llamar al número telefónico 2220-6697, también al 2220-6698.